de los asesinos de los jesuitas el asesinato de varios jesuitas allá en el salvador la situación de los asesinos en este caso de los jesuitas también inmediatamente los acuerdos de paz en donde ellos mismos decretan una ley de amnistía hablando montano e René Emilio Ponce otro militar que y dice dice la comisión de España y otros miembros más estuvieron reunidos Orlando Montano a Madrid se encuentra ya en prisión y ya la audiencia nacional de ese país ya informó que muy pronto va a comparecer ante un juez en las próximas horas de acuerdo a los mismos encargados de esto ya sería para el día jueves en donde el asesino de los jesuitas uno de ellos estará dando testimonios el día jueves algo que ha despertado un gran interés a nivel internacional ya que este caso no tiene comparación en ninguna parte del mundo uno de los casos más atroces más brutales que jamás se hayan cometido acuérdense ustedes que estos asesinos ordenaron no solamente que asesinaran a los jesuitas sino que los en el salvador inocente Orlando Montano llega a España última hora el salvador porque de acuerdo a la comisión de jueces de aquí de España el que está que el tiene en el asesinato de estos jesuitas última hora entonces queríamos informarles este cable que nos acaba de llegar desde acá de Estados Unidos de América dada la gran importancia del caso especialmente en un momento que se vive en ese país de elecciones ya que todos estos asesinos han sido miembros del partido Alianza Republicana Nacionalista partido Arena que es el que en estos momentos está participando para las próximas elecciones y imagínense usted imagínese usted amiga que nos dice por qué ese partido de los escuadrones de la muerte sigue sigue con vida política en ese país bueno es algo algo que solo en el salvador puede darse es como que ahorita en Alemania estuviera el partido de Hitler y hubieran de los escuadrones de la muerte que también fue envenenado dice murió de cáncer Roberto Dauizón si es cierto es cierto es cierto un hijo un hijo de él aquí está alcalde 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 ya lo decía usted Mario lo dice usted acá que lo hacen para protegerse de inmunizarse que el vicepresidente que estuvo con este este asesino que participó en el planeamiento del asesinato a los jesuitas que era el entonces presidente del salvador su vicepresidente ahorita está aquí en la asamblea correctamente es es diputado es diputado y que por cierto ha cambiado de varios partidos políticos se mueve de un partido político al otro ¿por qué? porque el salvador es la misma clase política la misma élite con diferentes nombres entonces Radio Revolución los deja aquí amigos y amigas con este último último cable que nos llegó y vamos a estar al tanto de la del juicio mañana vamos a estarles transmitiendo directamente a ustedes desde aquí desde la capital de España y vamos a estar con este Radio Revolución los saluda Y vamos a estar al tanto No pierdan la sintonía Mire usted, mire las estadísticas Como hablan acá Aquí nos están hablando que ya Estamos llegando al millón De hits Ahí están los radioescuchas Bueno, Radio Revolución Los saluda